Este es mi nuevo éxito Miriam Pinto y El Fuente Manuel Tú quieres llegar borracho con labial en la camisa Y que yo no te diga nada No traes nada a la casa Y quieres que yo te atienda Y que tú era tu empleada Si yo había vuelto contigo Era porque habías cambiado Pero yo por lo que veo Como que sigues peor Ahora mismo Te voy a enfasar mi ropa Para ver tú qué haces Porque ahora mismo me voy Quiero ser un amante Y no un mal marido Que me manipule Y que sea un mantenido Que me dejes sola Cuidando a los niños Mientras tú te vas A rumbear con tus amigos Que sea lo que digas Te deje encerrada Que llegue borracho Y que no te diga nada Yo no soy soltera Tampoco casada Prefiero estar sola Que estar mal acompañada Que estar mal acompañada Tampoco casada Tampoco casada Pero no te estés creyendo Que yo soy la misma Que yo soy la misma boba Y que estoy pintada aquí Si yo había vuelto contigo Era porque habías cambiado Pero yo por lo que veo Como que sigues peor Ahora mismo Te voy a enfasar mi ropa Para ver tú qué haces Porque ahora mismo me voy Prefiero un amante Para que lo guste Mi ecuador en cero Bailando y gozando Con Villa Báilalo Al bajo ¡Ja! ¡El swing de Manuel! ¡Suscríbete al canal!